a mí me quiere decir digo que para ya está un hot pot y a mí se me hace que es el pol que te ponen con agua hirviendo y te traen carne como delgadita y tú la y aquí estamos aquí está mucha balada en los changas el teléfono porque te vienes más está lleno porque está bien encontraron igual que yo en el instagram me apareció tengo el zomino a mí por mes un que números tiene por qué A ver mami, que ahorita tus uñas bebe, también perro va, bueno venimos a comer aquí, a height of Coffee, right here, and Shanghai, ya ven, en unas horas nos pusimos en Shanghai, mmm, como esta el tuyo, el tuyo tiene baba, si es Shanghai, pendeja, jugar a Shanghai, verga, chacate todo el negocio, yo mire que era como Hong Kong Plaza, Hong Kong Plaza, Más, te gustó, muchachos, súper recomendado, aquí en el área de Los Ángeles, tienen que venir aquí, a height out, café, height out, café, Kenia, tiene que estar mitoteando allá, a ver mami, mami, ponmela ahí, es la primera de nosotros aquí, les gustó, les gustó mi amor, no salió, a ver, Way to make, tirar una boba atorada,��ísame buena, thermometer, está riquísimo, los pancakes, las faritas, la ensalada, y las bobas, la fresa, todo está bueno, os vamos todos nosotros, yo tengo aquí, patala ah, las nub mü, no tienes rival, ah sí Oh, ay, 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 que pasó, mamá Hola mi amor. Hola. ¿Estás contenta? Sí. Ando muy bonita este viernes. Hola Chima. Hola Dalaiza. Hola. Me apoyó Chiramisus. No sé. Hola. A ver Kenia. Tú que miras muchas series coreanas y comita pancita. ¿Cómo dice de arriba? ¿Dónde? Ahí arriba. Pero eso es Chinese. Pero no eso es corta. ¿Qué? Chinese. ¿Qué es? Chinese. ¿Qué es? Chinese. Chinese. Pues aquí andamos. Está súper recomendado. En más, llevamos hasta lonche. Miren. Donde fuimos a comer. Y aquí está el escenario. Aquí voy a cantar el baleado. Me pongo un toque de cuch. Y vete acostumbrando. La clave es 77. No curveo. Ando derecho. Los miran pasar por el malecón. Y por la... Dame tu amor. Que les caigo mal. Mal encachado y buchón. Ah. Y no estoy ardido. Carita de ángel dueña de mi ser. Es loco. Me orte a la verga. No me están pintando. Sí, yo, 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 yo. Sí, sí. Vamos a la verga. Ahí voy a cantar todas las radas. Muchachos. Creo que ya... philare se anda samanda acá al área de Los Ángeles. California. Espero. Ven para que veas, hermano. Sí, yo. ¿Cómo vienen las... cómo están mirando las nubes? Bueno aquí estoy Con la expectativa de Cómo se va a portar Hilary Cuando pase por aquí cerca de mi casa A todos los que ya Les tocó La furia de Hilary Espero todo esté bien con ustedes A nosotros me va a tocar una colita por aquí Hilary Una colita Y hasta aquí mi reporte Joaquín Cierro cielos parcialmente nublados Cielos Demonio Creo que Hilary llegará Maldito Hilary Es arruinado mis días Este domingo no lo podrá arruinar Hilary Oye hermano Hola Estoy esperando a Hilary Mi hermano Él es hermano mío Claro Claro viejo Recórcholis Ahí está pariente Me quitaste como unos que Como unos 12 años Ahí está ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Y no ocupó cirugía la verga Puro cortecito la verga Andemos Como dice la gente de hoy Los tiempos de Dios son perfectos Por algo aquí estamos los dos Platicando y guardando el secreto Si esto fuera algo malo Si esto fuera algo malo Mi amor Tal vez no sentiría tan bonito No detengas a tu corazón Si solo estás por un compromiso Porque tú Porque yo Ya sabemos Lo que pasa Con nuestras miradas Porque tú Porque tú ya sabes bien perfectamente Que me gustas Aunque tú lo niegues Si lo calles Tú también traes ganas Porque tú Porque yo Ya sabemos Que quisiera Morderte los labios Porque el frío de tu cuerpo Pide el calor del mío No me importa Si en la calle Me miras Como un extraño Estar esperando Muy tranquilo Siempre la señal No pasa nada Cuando tú puedas Te amo Te amo ¿A quién le gusta esa canción? A la Dari ¿Y a quién más? A la Mami ¿Y a quién más? A la Teresa ¿Y a quién más? A la Beatty A la Bebegi También A la Beatty A Sebastián también Un besito Te quiero mucho A la Beatty 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 ¡Suscríbete al canal!